Y le doy la bienvenida al padre Jorge Crespo que está acá para analizar muchas de las cuestiones que tienen que ver con el Bicentenario y fundamentalmente con el mensaje que dio el Papa Francisco, esta carta que se conoció un día antes de que ocurra el 9 de julio y de que finalmente muchos argentinos a lo largo y ancho del país estén celebrando estos 200 años de independencia. ¿Cómo está padre? ¿Qué tal? Buen día. Buen día y buena semana para toda la audiencia. Bueno, decía yo al empezar que había un mensaje que tenía que ver obviamente con la religión pero que también tenía un fuerte contenido político, en estas palabras incluso de Francisco. Sí, a ver, yo quisiera recordar lo del catecismo. Todo bautizado, todo miembro del pueblo de Dios es sacerdote, profeta y rey. En la iglesia sucede que el Papa, en base a la impronta de la historia, fortalece una de esas tres características que tenemos como pueblo de Dios. El Papa Francisco es así esencialmente un profeta. ¿Cuál es la misión del profeta? Es enseñar lo que quiere Dios para sus hijos, es decir, para todos nosotros, bendecir las buenas noticias y bendecir las buenas noticias y denunciar las malas noticias para sus hijos. En esta carta de salutación en el Bicentenario de nuestra independencia, el Papa recuerda y pone de manifiesto que esas palabras que nos traslada, nos dice, como saludo, se encuentre en el contexto de una profecía de Joel. Entonces es bueno conocer qué es lo que dice la profecía, por eso yo traje la Biblia, te decía, la Biblia que es la palabra de Dios es la que nos va a iluminar el contenido de la carta. Primero dice algo elemental con respecto a la patria, de aquello que aprendimos todos en la escuela. En la tegora cuando celebrábamos el 25 de mayo, el 9 de julio, la fiesta de San Martín, de Belgrano, que es la madre patria. Por eso dice, así como a la madre, debemos amar la patria como amamos a nuestra madre. Y pone esa frase que mucho ruido hizo, que a la madre no se la vende y a la patria no se la vende. También habló de los más llagados de la patria, ¿no? Eso, énfasis especial, bueno, en quienes están privados de la libertad, en quienes están sufriendo algún tipo de carencia, ¿no? Enfermedades. Claro, enfermedades, dedicándolo fundamentalmente a la gente que está con alguna necesidad y también a los más humildes, ¿no? Sí, bueno, esa es la función, digamos, esa es la característica del profeta, es tener siempre las personas más doloridas, así llagadas, dice él, dentro del pueblo de Dios. Y bueno, que nosotros lo tengamos presente en este bicentenario, que así como celebramos los 200 años de la independencia, no debemos olvidarnos de las personas que están marginadas. En estos momentos se le podría agregar a aquellos que quedaron sin trabajo, a aquellas personas que a través de las tarifas y del aumento de los alimentos tuvieron que dejar algunas cosas. Yo, por ejemplo, vi con mucho dolor que mucha gente dejó las prepagas en salud y... No las están pudiendo sostener, obviamente. Claro, claro, claro. Yo, por ejemplo, tenía una prepaga de una empresa de acá y tuve que dejar. Y claro, y uno cuando se enferma va al hospital público y colapsa el hospital público, porque de pronto volvemos todos. Y entonces nos dan los turnos a dos meses y uno se pone mal. Pero bueno, todo forma parte del todo. Claro, y eso que son cosas fundamentales, ¿no? Como decir, bueno, ¿por dónde recorto? Quizás el tema de salud obviamente tendría que ser una prioridad, pero uno empieza a pagar y a sostener lo urgente. Lo urgente que es el alimento y tratar de ver qué hacemos con las tarifas de gas y de la luz, del agua especialmente. Bueno, en ese ir amasando la masa, como decimos, hay buenas noticias, como pasó la semana pasada, que se va a frenar el tema, no va a haber corte de gas a aquellas personas que no pagaron la factura hasta que mañana o pasado mañana la Suprema Corte se expida. Ese es nuestro mundo. Entonces el Papa dice, en medio de esa carta, dice, recuerda la profecía de Joel, en donde Joel habla de los sueños de los ancianos. En esta sociedad, dice él, mundial, ¿no? Así del descarte, en donde los ancianos son descartados porque no producen y donde los niños también se descartan porque no producen. Él habla de Joel y Joel nos dice, por ejemplo, dice que él va a derramar su espíritu y los ancianos tendrán sueños. Entonces el Papa habla de esa figura, ¿no? De los... que los ancianos, que muchas veces lo queremos descartar, que tengan esa impronta y que ellos se den cuenta de la importancia que tienen, ¿no? De que todos esos sueños que tuvieron ellos cuando eran jóvenes, cuando eran adultos, transmitirlo a los jóvenes. Cosa que los jóvenes, con la fuerza que tienen los jóvenes, con la vitalidad que tienen los jóvenes, podamos hacer una patria de hermanos como todos ansiamos, pero muchas veces no sabemos cómo. A ver, ejemplo concreto. Nosotros vemos en el gobierno, la mayoría de los funcionarios son changos jóvenes, de 30, 35 años, ¿viste? Así, muy bien, atléticos, qué sé yo. Pero no pasa solamente por eso, sino pasa también por... Alguien tiene que decirle por dónde tienen que ir. Si no hay una persona que lidere ese proceso, la juventud, bueno, puede tener muchas ganas, puede tener mucha vitalidad, pero no sabe... puede tener mucha técnica, es decir, saber qué hacer, pero no sabe para dónde ir. Acá nosotros tenemos, después de 8 años, y en este periodo, a Juan Manuel, que es una persona, Juan Manuel Urtube, el gobernador, que es una persona joven, pero que tiene un plan determinado, ¿no es cierto? Y va llevando a Salta, por ejemplo, dentro de toda la crisis, todavía en Salta se cobra a tiempo, ¿viste? Se cobra los primeros cinco días. Sí, algunos ya un poco angustiaditos porque estaban acostumbrados a el 1 tener su depósito, ¿no? El 1, bueno, pero forma parte de la crisis nacional. Claro, llega el 1, uno iba el 1 y ya tenía, ya podía cobrar, sacar plata. Ya tenía la certeza de que estaba su suelo depositado. Afortunadamente acá no se atrasó un par de días. No, solamente un par de días, pero bueno, eso quiere decir, digamos, que sabemos que Salta va hacia un lugar. En el país también hay muchos changos jóvenes, pero no tenemos, a ver, viste que la gran pregunta de mucha gente, también gente del gobierno, dicen, no sabemos a dónde vamos, o sea, ahora... Es improvisación, creo que es más el... Es improvisar. Digo, lo que lleva a estos errores, ¿no? Esto de decir, bueno, yo voy probando sobre la marcha, voy experimentando y muchas veces ese experimento obviamente no da buenos resultados, pero tampoco hay un sentido común de decir, bueno, voy a retroceder con esta medida porque no funciona. Claro, entonces ahora de pronto trasladamos todo este problema del pueblo a la Corte, a la Suprema Corte, que mañana dirá si acepta el problema o no lo acepta. Si no lo acepta, bueno, ya los jueces se despidieron, algunos jueces, el de acá de Salta. Ahora, si lo acepta, después tenemos que rezar de que hagan algo, una medida popular, que puedan escuchar la Suprema Corte, puede escuchar la voz de la gente, ¿no? Porque pueden aceptar y pueden fallar y decir, bueno, sí, tiene razón el gobierno, hay que actualizar la tarifa y ahí sonamos, porque no podemos recurrir a nada. No sé si podrán aceptar, en casi 13 años, una sola vez aceptó la Suprema Corte de Justicia, un persaltum, que fue con un problema cuando el gobierno de la presidenta Cristina quiso aumentar la luz. Y, bueno, el juez Lorenzetti fue uno de los que dijo que no se podía, que era el 30%, nada más, ahora estamos hablando del 400, ¿no? El 30% es que si no se hace gradualmente, no se podía hacer un aumento así. Y se rechazó ese aumento, año 2008 fue. Así que veremos lo del martes. Pero digo, yo creo que también que hay cosas que no se sabe. Se puede improvisar, pero no se puede improvisar con el hambre de la gente, justo en pleno invierno, y un invierno muy fuerte, digamos. Subir y elevar de esta manera las tarifas. Claro, que la gente, viste, diga, yo no voy a gastar la estufa porque... Sí, hay incluso un análisis de todas las enfermedades y de toda la gente que ha padecido problemas de salud también por esta cuestión, ¿no? Claro. Porque obviamente uno recorta en un lado, pero genera cierta gravedad en otro lado, afectando directamente, como decimos por ahí, incluso la misma salud propia o de la familia. Yo el día sábado fui a almorzar a la casa de mi hermana, en Valdivia, y conversando así, en el almuerzo uno conversa cosas, ella comentaba y decía que no le alcanzaba y que, bueno, que prendía un rato la estufa a la noche, viste, y andaba, estaba hace esos días, no había ido a trabajar, y le digo, pero no, le digo, a ver, si te enfermas, si te resfrias, es peor el remedio que la enfermedad. Claro, el costo también, si lo ven desde el punto de vista económico. Pero mucha gente hizo eso. Hay otras cosas superfluas, por ejemplo, bueno, que corten el cable, bueno, está bien, viste, porque el cable sirve para distraerse, pero, viste, no es de necesidad básica. Pero, por ejemplo, la calefacción en este invierno crudo que tuvimos es vital, digamos. Entonces, estábamos hablando, estabas hablando vos a la introducción del Bicentenario. Ahí se da, yo con mucha tristeza estuve viendo las cosas que pasaron, por ejemplo, en el desfile, viste, en Tucumán. Y yo me acuerdo, yo estaba en Sarabia, como párroco, allí en Sarabia hasta el 2007, y después estuve en Rosario de Lerma. A mí me pareció un desfile, el desfile del Bicentenario era el desfile que hacíamos en Apolinario Sarabia, o que se hacía en Rosario de Lerma, o sea, no había nada especial. La gente pasaba, viste, pasaban los gauchos. El desfile del 17 de junio acá es mucho mejor, fue mucho mejor que... Entonces, eso es no saber. Tuvieron un buen acierto con el tema de las bandas militares ayer, que se lo pudo ver por televisión, en donde vinieron bandas militares, porque me llamó mucho la atención la banda militar del Perú y la boliviana. La de Bolivia fue espectacular, la peruana también, porque, viste, uno de los integrantes de la banda bailó ahí una cueca, y eso causó para los porteños ver a un informado militar, y a un integrante de la banda femenina militar también, bailar una cueca mientras tocaba toda la banda, le llamó mucho la atención y, bueno, aplaudieron así. Eso fue muy atinado, eso me pareció muy bien porque también fue gente y hubo, viste, arte en medio del... Pero ahí hubo una imagen muy fuerte, ¿no? Que justamente haya gente que, bueno, que es repudiada, ¿no? La imagen de Aldo Rico, digamos, desfilando, creo que fue una de las cosas más... que más repudio social generó, ¿no? Bueno, porque Aldo Rico fue visibilizado por algún medio, pero lo que sucedió en el desfile de Tucumán, mientras nosotros veíamos por televisión hubo un momento que justamente tenía que entrar a desfilar los salteños. Ahí se cortó y, viste, y no venía nadie, el presidente se fue. ¿Por qué? Porque hubo una división de militares que quisieron entrar al desfile reivindicando el operativo de independencia que ahora está el juicio. O sea, ahí está la grieta, ¿ves? Que esas cosas no las conocemos. No es si vos sos del pro, yo soy de Cristina, el otro es radical. Esa no es la grieta. La grieta pasa por cuestiones muy dolorosas, como Aldo Rico. Sí, que teníamos por ahí alguna imagen, Víctor, seguramente la va a buscar desfilando con su traje militar. Con su traje militar. Él tiene su parte porque él estuvo en las Malvinas. O sea, no le quitemos... Aldo Rico no era general, era un oficial, que él estuvo en el campo de batalla. Él tuvo su gran problema con los generales, que eran los que mandaban y, bueno, y ahí hizo el golpe, quiso hacer el golpe contra Alfonsín porque él quería ser reivindicado. Después tuvo problemas cuando asumió en política, pero, digo, todavía son heridas que tiene la sociedad que no se puede permitir porque salga así desfilando y riéndose. Y, bueno, en Tucumán, gracias al gobierno tucumano, a la fuerza, no se permitió que esta división del ejército que participó de la operativa independencia, en donde hubo, ahora va a salir el juicio, hubieron muchos crímenes de lesa humanidad, querían desfilar. En las fotos, en las camionetas, había calcomanía que decía viva el bicentenario, viva el operativo independencia. Esas cosas no son improvisadas o que prueban, sino que hay una impronta de este gobierno en donde ellos creen, viste, que es, bueno, ya está, no pasa nada, sigamos adelante. De hecho, hay una frase del presidente Mauricio Macri que recorrió y que fue absolutamente viral, tomada y recortada incluso por muchos medios, cuando él hablaba y cuando se dirigía específicamente al rey de España, esta cuestión. Además, ¿a quién invita el Día de la Independencia? Digo, nos liberamos de España. Es un poco extraño, ¿no? Te diría hasta sin fundamento, sin pensarlo. No, no. Está bien, no tuvo acompañamiento de las naciones. No, bueno, porque, a ver, reconozcamos o convengamos que cuando él dice que hay que insertar a Argentina al mundo, él está pensando eso, ¿no? Ni en una parte del mundo. Claro, claro. O sea, en Europa. En Europa, porque él se siente así, viste, ahí en Alemania, viste. Nos está trazando más de 100 años. Exactamente. Por lo menos. Eso es la tristeza, ¿ves? Ningún presidente, ningún presidente de Latinoamérica, de la patria grande que habla Francisco, viste, que pide por la patria grande. Claro, la patria latinoamericana. Que pensó San Martín, que pensó Bolívar, dice en la carta el Papa Francisco. Ningún presidente vino. El único que tuvo respeto por nuestra, especialmente por la comunidad que hay acá en Argentina, fue el gobierno de Bolivia, que envió a su vicepresidente. Pero después enviaron funcionarios así, intrascendentes. Es una vergüenza eso. Esto suele ser una fiesta. Digo, cada vez que una nación está celebrando algo tan importante, siempre hay un representante de cada país. Si no puede, el presidente siempre asiste al vicepresidente. Es como típico. En el año 2000, en el 2010, cuando se hizo el bicentenario del 25 de mayo, habían siete presidentes que salieron caminando del Cabildo, fueron hasta la Casa Rosada, fueron a... Bueno, todo lo que se vivió nada que ver con este bicentenario. Pero bueno, ese es el otro país. O sea, son dos países, vemos la realidad desde dos países y cosas así. A ver, desde acá nace la historia, dijo Macri. O sea, no sabe nada. Porque, viste, seis años antes fue la Revolución de Mayo. ¿Cómo desde acá nace la historia? O sea, nace la historia. Todo el proceso, además, para llegar a esto. Pero claro, o sea, y lo que dijo eso de la angustia, yo me imaginaba... Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. A ver, para pasarlo, si Víctor es tan amable. Es un pedacito cortito, así que presten atención a las palabras del presidente cuando hablaba, ¿no?, justamente acerca de nuestra independencia y de lo que sentían nuestros héroes al momento de querer liberarse de España. Vamos a ver. Y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento, claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido Rey, de separarse de España. Bueno, ahí está. Yo me imagino a Huémez, Martín Huémez, hablando con San Martín, diciendo estamos angustiados, vamos a hacer la independencia. ¿Qué angustia puede tener el general Martín Miguel de Huémez? Bueno, esas cosas y decirle al Rey, querido Rey, yo creo que eso es violencia y eso es premeditado. O sea, no hay nada que... No es que no esté estudiado. No es que no esté estudiado. Comenzó cuando asumió que fue al balcón y bailó, ¿viste? Eso fue violento. Es una violencia en lo más profundo del ser argentino porque, ¿viste? El balcón era... Nadie se atrevió, ¿viste? A salir así nomás al balcón. ¿Viste? Yo no me acuerdo... Es de politizar también, ¿no? De alguna manera, quitarle el contenido, vaciarlo de... Exactamente. Por eso mismo esto de lo del Bicentenario, de no penetrar en la historia, de no decir el marco de la celebración, él sigue en campaña. Todo lo que habla, recién yo lo escuché hablar del plan Procrear. Y bueno, y él, ¿sabe? O sea, relanzan el plan Procrear. Y hay dos cosas que me llamó la atención, esto fue hace media hora. Una de que habló de la energía, ¿viste? Lanza el plan Procrear y le dice a la gente no consuman... Ahí lo estamos viendo justamente con el rey de... Ajá, claro. Por eso la consigna es... Vamos a ver, vamos hacia una segunda independencia, ¿no? Decía, habló del tema de que había que consumir menos, ¿no es cierto? Porque no tenemos energía. Y lo más triste es que para ingresar al plan Procrear, antes, ¿viste? Vos te inscribías y participabas de un sorteo. Entonces, bueno, en el sorteo, ¿viste? Por la lotería nacional, ahora se sacó eso, él anunció, así muy suelto del cuerpo, dijo el presidente Macri, que ya no va a haber más sorteo, va a ser por medio del puntaje. Y todos nosotros tenemos que saber y acordarnos lo que sucedía acá en el IPB, el tema de los puntajes, ¿viste? Si vos sos amigo mío, ¿viste? Y yo soy, ¿viste? Del directorio del IPB, que yo... Si vos sos amiga, te pongo un puntaje y te damos la casa. O sea, estamos retrocediendo, ¿no? La transparencia pasaba por el sorteo, en el cual todos tenemos ahí un número, se saca el número, puede salir vos, puede salir yo. Por eso, esas cosas que se dicen así están, eso son cuestiones dolorosas, porque retrocedemos al año 99, el Papa hablaba, bueno, terminaba con el tema de la Papa, el del Papa hablaba de la profecía de Joel, en donde denuncia Joel la corrupción, nada más y nada menos. Se robaron la plata de mi pueblo. ¿Por qué la cita? Si bien no la explica, digamos. No, él cita, claro, volver a eso, ¿no? En donde dicen, los ancianos tienen que poner, dar a conocer a los jóvenes esos sueños que tuvieron y que, bueno, que hicieron esta patria que hoy estamos viviendo, y los jóvenes con su vitalidad tienen que recrear de esos sueños de los ancianos, con su vitalidad y su empuje, volver y querer hacer la patria esa que soñábamos todos, en algún momento. Él habla de eso porque Joel denuncia la corrupción, que se vendieron todos, decía, y lo que sucedió acá, ¿no? Dice, vendieron todos los tesoros míos, se los llevaron, dice, a las otras naciones, cambiaron el niño por las prostitutas. Bueno, Joel habla de una situación así, con imágenes muy fuertes, ¿no? Como todo profeta. Pero el Papa nos manda a leer a Joel para saber de qué manera vamos a salir de esta circunstancia. La patria no se vende, ahora ya, viste, cualquier extranjero puede venir y comprar la cantidad de tierra que desee, cuando por ley, por ley de Congreso, hubo en un momento donde no se podía comprar todo, porque, viste, acá hay muchas riquezas en nuestro suelo, el tema de las aguas, ¿no? Aguas puras, este... Bueno, en ese contexto, ¿no? Así que no hay que politizar así, entre comillas, diciendo, uh, que el Papa dijo que Macri es un vendepatria. No, él dice, así como a la madre, a la madre, a la mamá no se la vende, a la madre patria, que nos enseñaron desde chiquito en la escuela, tampoco se la vende. O sea, quiere decir que tenemos que defenderla y amarla, ¿no es cierto? Seguro que sí, bueno, y también el tema de ser juzgados como nación, ¿no? No solamente en nuestra fase individual, digamos, no solo nosotros como personas, sino también lo que podemos llegar a construir, ¿no? En esta identidad, en todo ese proceso largo que obviamente llevó estos 200 años, ¿no? Sí, en religión, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, habla siempre de pueblo. ¿Ves? Es pueblo, ¿no es, viste? No nos salvamos solos. Claro, tal cual. Viste, yo no me salvo, pues San Pablo habla muy claro, ¿no? Yo no me salvo porque yo rezo más o porque me mortifico o porque, viste, estoy con el rosario todo el día, eso no, yo me salvo en la medida que hago el bien a los demás. O sea, nos salvamos entre todos. Por eso el juicio va a ser a todo el pueblo. Y sacar la corrupción, viste, todo tenemos, eso forma parte del pecado que heredamos y que llevamos y con los cuales tenemos que ir tratando de hacer que se achique ese pecado y que desaparezca y cuando desaparezca vamos a ser santos. Pero digo, el tema de la corrupción, todos, ¿no es cierto? Viste, estás haciendo fila en el colectivo, viste, va y te metes adelante, viste, o sea... Creer que eso es la viveza, ¿no? Eso, eso es ser corrupto. Así que, bueno, fue una carta esperanzadora. Ahora, como dijo, o como yo dije la vez pasada, el Papa no está en contra de la persona. Dijo el Papa, Macri es una persona noble, tiene su esposa, su niña, o sea, puede ser un buen empresario, puede ser un buen amigo. Lo que estamos en contra es de las políticas que se implementan en donde se margina gente, se hace sufrir como tanto... Sí, yo he visto, me he enterado de gente que ha llorado por la factura de gas. O sea, ahí en Gasnor, la semana pasada fue eso. Y yo creo que eso le llegó a los oídos del juez Medina y Medina, el juez pudo, porque lo tenía archivado a la causa, ¿no? Hacía un mes que tenía. Sí, la presión social, me parece, fundamentalmente, ¿no? La presión y el dolor de la gente, eso, viste, de que salga, viste, una persona llorando, una mujer que diga, ¿cómo? Si cobro 6 mil pesos, ¿cómo voy a pagar 2 mil pesos, viste, de un servicio? Yo creo que, bueno, que todo eso hizo, o sea, visibilizar el dolor de la gente, los medios de comunicación tienen esa función también, es eso, ¿no? Y como vos decías hace rato, el tema de querer despolitizar, yo me acuerdo el lunes pasado fue, el domingo salió Susana Jiménez, viste, por el primer programa, y el lunes salió en la tapa del diario más que circula acá en Salta, el más importante, en la tapa salió que Susana Jiménez fue la que ganó el ranking. Entonces, el tema era preguntarse, ¿quién es el que mide? A mí nunca me llegó una llamada a teléfono. Además, ¿a dónde se mide? ¿Dónde se mide? Bueno, pero, viste, y todos los periodistas, muchos periodistas de radio de acá, de FM, de Salta, decían Susana Jiménez, le ganó a la Nata, le ganó a Navarro, que estaba Cristina, qué sé yo, eso es despolitizar, viste, porque a mí me puede gustar Susana Jiménez, que tiene un público, otro público, la Nata tiene otro público, viste. Era el regreso de Susana después de un montón de tiempo, porque el año pasado, si no me equivoco, hizo un solo programa para llevarlo a Macri. Sí, 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 sí. Bueno, pero digo, no podés comparar los melones con las papas, viste. Hay un público para ella, hay un público para la Nata, hay un público para Navarro, hay un público en el tiempo del fútbol, viste, hay un público que ve fútbol a esa hora. Entonces, los medios tienen que tener mucho cuidado en las cosas, bueno, volviendo a lo que decíamos hace rato, no lo hacen porque no saben, o sea, ellos están. Yo pregunté a un programa, me dijeron que la noticia la transmitía a Infobae, y le digo, bueno, pero cómo van a... Claro, pero la noticia puede tener un análisis también. Totalmente, desde una perspectiva. Así que, en ese marco pasó el Bicentenario, ojalá podamos, desde la historia, muchos profesores de acá de Salta, yo me reúno con el profesor Cáceres, Fernando Cáceres, muchos profesores de historia, y con dolor veíamos cómo no se aprovechó para enseñarle a la gente la historia. Vamos a seguir celebrando el 9 de julio con la casita de Tucumán, el 25 de mayo, vendiendo empanadas, el escobero, la empanadera, el negrito, así, y sin contenido, sin saber nuestra historia. Y un pueblo que no recuerda permanentemente su historia, no entiende el presente y no sabe hacia dónde va. Había mucho para decir, ¿no? Ese día que me parece que estuvo como también muy ausente de contenido, porque... Totalmente. No sé, hablar incluso de la vida de San Martín en medio de la transmisión, de la vida de Güemes... Que ahora es héroe nacional. Claro, la vida de Belgrano, no tan rica, digamos, bueno, San Martín que ha pasado su vida en batalla, ¿no? Pero claro, y que necesitaba de la independencia, porque, como él decía, si no voy en representación de un pueblo, entonces yo no voy a hacer la historia sola. Pero también, que han tenido que ver con la independencia, ¿no? Las mujeres absolutamente invisibilizadas, que creo que esa es una gran deuda de la historia en general, de la historia argentina en este caso, de no hablar, ¿no? Es propio del individualismo. De las mujeres del vicentenario. Pero eso es propio del individualismo. A ver, la persona de San Martín fue, o sea, personificamos en San Martín toda la gesta libertadora, que está bien porque él fue el que la pensó y él fue el que la proyectó, pero ¿quién cocinaba cuando cruzaban la cordillera? Tenemos que preguntarnos, ¿las mujeres de quién? Las mujeres Patricia, bueno, de Mendoza, fueron las que bordaron, la bandera, es lo único que sabemos, que tenían que trabajar. Entonces, desde ahí, vos cuando sos chiquita tenés que cocinar, tenés que lavar. Pero había tarea de todo tipo, ¿no? Pero, por supuesto. Desde recabar los datos, desde miles de cosas que estaban asignadas a las mujeres y que las llevaron adelante. El fray Santa María de Oro, que fue congresal, ahí en San Juan, él bajó las campanas de la iglesia de bronce e hizo cañones con esas campanas. O sea, casi el 30% de los congresales en el Congreso de Tucumán fueron sacerdotes. Pero bueno, nada de eso. Y desde la iglesia, decíamos el otro día con el profesor Matías Jorge, en la iglesia estaba, por ejemplo, en 1810 estaba el obispo Lue, que era un, que defendía, ¿viste?, la dependencia de España y estaban todos los frailes, todos los sacerdotes que querían la independencia. O sea, desde allí existió eso dentro de la iglesia, ¿no? Por eso cuando yo dije voy a ingresar en el ámbito de la política, el obispo se le pararon los pelos porque, ¿viste?, no le entra en su mentalidad, así como el obispo Lue, ¿viste? El obispo de acá de Salta sigue la línea del obispo Lue y otros curas siguen la línea de Fray Santa Marina. Y no sé por qué extraña tanto porque en general en la misa siempre hay como un momento además en que el sacerdote tiende a hacer una lectura social, ¿no? Y en esa lectura social siempre también hay un contexto político que si bien no es tan explícito, está incluido en lo que se dice, ¿no? Y claro, porque como dicen algunos teólogos, la cabeza funciona desde el lugar donde están los pies. Entonces, bueno, cuando vos tenés, ¿viste?, una vida tranquila, un buen soporte económico y está tranquilo, bueno, habla del sexo de los ángeles, ¿viste?, habla de, no sé, ¿viste?, en las homilías, ¿viste?, que hay un montón de que se dicen cosas. Qué linda que estuvo la misa, le preguntaba, ¿y qué dijo el padre? No, no sé, pero habló tan bien, ¿viste?, no entendió un pomo, pero habló tan bien. Sucede eso y aquella persona, como le pasó al padre de ahí de la isla Maciel, ¿viste?, que forma parte de los curas de la opción por los pobres, que entraron a robarle, pero no entraron a robarle, lo que entraron fueron porque había una caja fuerte, empostrada ahí, que la tenían de reliquia, ¿viste?, porque no tenía un peso. Entonces creían, los servicios creían que ahí tenía plata. Entonces fueron, ¿viste?, y entraron a abrir la caja fuerte para ver si ahí, así como López, ¿viste?, tiró las bolsas de dólares en el convento de las monjitas esas, pensaban que este cura tenía ahí dinero, ¿viste?, la corrupción, que eso, bueno. ¿Por qué? Porque, bueno, porque dicen cosas que siempre que... A ver, cuando nació Jesús, los pastores, que eran los pobres de la época, cantaron gloria a Dios en el cielo junto con los ángeles y todo. Fue una buena noticia el nacimiento de Jesús, pero para Herodes fue una mala noticia. Cuando Herodes se entera de que nace Jesús, el Mesías, el Libertador, manda a matar a todos los niños, que es la fiesta de los santos inocentes. Y eso sucede siempre, o sea, es una buena noticia para algunos y es una mala noticia para otros. Si yo le saco retenciones, a ver, si yo pongo retenciones a la soja, pongo retenciones al trigo, al maíz, para el pueblo es buena noticia porque de ahí, ¿viste?, van a ver, eso se distribuye, eso es restribuir la riqueza. Pero para el sojero es mala noticia porque dicen, ¿por qué me tienen que sacar a mí, viste?, si yo hago lo que quiero, este es mi trabajo. Bueno, pero la vida es eso. Bueno, aquí me hablan acerca de la independencia económica, ¿no?, que pasa también, hay un montón de cosas para discutir en torno a lo que es la independencia, lo que es la colonización todavía de muchas de nuestras naciones, ¿no? Claro, por eso decía la segunda, va a ver, independencia económica se estaba logrando desendeudarnos con los 10 años anteriores, se fue logrando, pero ahora no, ahora estamos totalmente dependientes, se pidió plata prestada para pagarle a los fondos buitres, que eso nadie habla ahora, ¿viste?, con el tema de Lázaro Báez, ¿viste?, con el tema de Lópezito, todo eso. Sí, incluso con los mismos tarifazos, creo que ha quedado todo bajado. Quedó todo ahí, pero bueno, tenemos... La gente está pendiente del urgente. Pero se triplicó la deuda externa, o sea, esa es la... Entonces, por eso digo, no se invitó, no era, viste, que vos decías que quizás se va aprendiendo sobre la marcha. No se invitaron a los historiadores, no se hizo historia sobre el bicentenario, ¿por qué íbamos a caer en eso? ¿Nos liberamos económicamente o seguimos dependiendo? También hay otra cuestión, yo veía la mayoría, murió casi sin reconocimiento, pobres, bueno, Güemes, en el caso de Güemes, muy, muy joven, ¿no? Belgrano, San Martín en el exilio. Belgrano en una edad media, San Martín mucho más grande en el exilio en Europa, Belgrano, digamos, en una situación absolutamente angustiante, donde ni siquiera ya tenía para pagarle a su médico, ¿no? ¿Cómo han cambiado los tiempos donde acá vemos enriquecimiento, donde vemos grandes negociados, y donde antes había hombres que dejaban su propio capital por un objetivo común, no? Claro, por eso, ese es el tema, entramos de nuevo al tema de la corrupción, que es lo que dice el Papa. A mí, mira, a mí me gusta mucho y lo quiero mucho, sin conocerlo personalmente, a Messi, ¿viste? Pero si Messi hizo un acto de corrupción, tiene que ir preso. No hay corruptos buenos y corruptos malos, ¿viste? Acá nosotros, en el país, decimos, bueno, ah, esto es malo, ¿viste? Decían, algunos, mira, algunos dicen, fue el peor gobierno, ¿viste? El gobierno más corrupto, ¿viste? De la historia, dicen, así muy suelto de cuerpo. Y en ese gobierno, el jefe de gabinete era Masa. El jefe, la que estaba a cargo del PAMI, era Ocaña. Viste que ahora es diputada, que salen. Y bueno, y así haces una lista, ¿no? O sea, entonces... Pasa con todos los gobiernos, también acá, digo, con las gestiones de Juan Carlos Romero, cuando llega Juan Manuel Urtubey, también, todos eran como que nunca lo habían acompañado, todos se lavaban las manos, Romero era el enemigo, el que había hecho todo mal, pero ellos también habían sido parte y son parte de este gobierno. Y son parte, entonces, digo, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que conocer y no permitir que nos hagan la cabeza, preguntarnos. Es bueno que la gente se pregunte, así como pasó con el tema del gas, es bueno que nos preguntemos, ¿no? A ver, cuando se dice, es el gobierno más corrupto, a ver, ¿qué están diciendo? Porque cualquiera tiene, viste, un micrófono y habla y dice cualquier cosa. El otro día la expresidenta fue muy dura con Stolviser. Sí. Viste que le dijo, es una burra. Sí, y mala. Y mala, para... Lo peor que te puede... Yo te puedo decir corrupta, te puedo decir ladrona, yo te puedo decir, bueno, yo no soy... Porque no robé, por ejemplo... Pero si te digo mala... Claro. Te llega, viste, te podés decir, pará, ¿cómo mala? Ya te califico entero. Y claro, porque te pone del lado del maligno. O sea, entonces, ¿qué quiere decir eso? A ver, ella dijo, porque está diciendo cosas... Pero no se puede decir, pues... Vos tenés que tener prueba, tenemos que tener prueba. Si es corrupta, bueno, irá presa en algún momento. O sea, no hay que juzgar. El ejemplo de Morales, de Jujuy, con Milagro Sala. No tiene ninguna causa. Y ya lleva desde enero esta presa. Está detenida y le arman. Y cuando, viste, el juez dice, no, es inocente de eso, ya le pusieron otra y sigue detenida. Eso es una muestra de lo que... O sea, de la mentalidad de esta gente. Son malos. Son malos, realmente. O sea, no podés, viste, tener presa a una persona. A López, viste, él tenía la plata. Claro. O sea, no hay... Tu tía tiene que estar ahí. Tiene que explicar de dónde... Bueno, y tiene que explicar. ¿Cómo puede ser que no haya declarado? A ver, preguntémonos. O sea, vimos ahí un tipo con plata. Cuando vimos eso, que estaban contando plata, viste, puede ser una apuesta en escena, viste, no sabemos. Bueno, podemos creer o no podemos creer. Pero a este tipo no hay duda. O sea, se fue con el auto y tenía las bolsas. O sea, no hay nada. Sin embargo, está preso, pero no declara. Sí, bueno, es un derecho de no declarar. Sí, bueno, pero no puede estar una vez poder decir me nievo a declarar, dos veces me nievo a declarar. Pero, viste, ahora se quedó sin abogada. O sea, pero digo, la justicia no llega hasta abajo. ¿Por qué? Porque si López declara... O sea, si no declara y se hace loco, no, viste, va a estar dos años preso y sale, viste, como pancho por su casa. Sí, es la teoría que... Pero si él declara, guarda, ¿eh? Sí, es la teoría que manifiesta la expresidenta de esto de que en realidad había retornos. Digamos, yo te da una obra, vos me dabas una cantidad X de dinero, ya dice, no tiene que ver con plata del Estado, sino de las empresas... Claro. ...que terminaban sosteniéndolo, ¿no? Y por eso no lo hacen... Es el retroalimentar. Es por eso que no lo hacen declarar. Lo de Lázaro Báez, iban con la retroexcavadora, viste, por la pampa, iban, decían, acá acababan buscando plata, una cosa de loco, y Marijuana ahí, el fiscal, viste, y TN filmando, viste, y todo... Es ficción, a ver. Bueno, es toda ficción. Cuando descubren que está Calcaterra, el primo de Macri, como socio de Lázaro Báez... Ya lo dejaron en base. No se habla más de Lázaro Báez. Entonces, yo le digo a la gente, tengamos cuidado con eso. O sea, ahora con el tema del gas, mucha gente, ¿sabés? Decía, tengo que pagar... Sí, a mí me vino la boleta de 300 pesos a 2.500, qué sé yo. Y les digo, bueno, pero hay que hacer la impugnación. Claro, dice, la culpa la tiene el gobierno. Claro. Sí, 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 también la... Que se robaron todo, viste. Y vos decís, pero pará, acá... Hay lecturas parciales. Yo creo que hay que ser más cauto al momento de leer todo esto, ¿no? Y ver que hay cosas que se van encadenando, obviamente. Le agradezco mucho, Jorge, que nos acompañó. Bueno, la intención mía era explicar lo de Joel, que es una carta de esperanza. O sea, no es porque el Papa le dijo, es un ven de patria, viste, de Macri, un ven de patria. O sea, porque eso también dicen los periodistas como para que el Papa se enfrente a... Nadie se enfrenta con las personas. Ni siquiera... Viste que el Papa tiene ese corazón misericordioso, ¿no? La vez pasada hablábamos, viste, de los homosexuales, viste, de la... Bueno, lo que sí queremos... Que la doctrina social de la Iglesia se ponga en práctica, en donde el centro es el hombre. Así que, bendiciones a todos. Dentro de poco vamos a tener posibilidad de plebiscitar este gobierno. Si nos gusta qué hizo Macri, lo vamos a votar de nuevo. Y si no nos gusta, vamos a cambiar. Ahí está, de nuevo, ¿no? Vamos a cambiar. Siempre que llovío, paró. Perfecto. Muchísimas gracias. Que tenga un excelente día. Gracias por venir. Vamos a la pausa. Ya volvemos.